A ver, todos estos, las manos arriba, que se vean, que se vean que la sienten, es así, bonito, suave, suave, para mi compadre Félix, a placer, puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando, tendrían que te decidas a volver y ser feliz, como antes fuimos. Sé muy bien, que como yo estará sufriendo al diario, la soledad de dos amantes de alejarse, está luchando cada quien, por no encontrarse, y no es por eso, que haya dejado, de quererte un solo día, estoy contigo a que estés lejos de mi vida, por tu felicidad, a costa de la mía. Pero si ahora tienes, tan solo la mitad, del gran amor que aún me tengo, puedo jugar, que al que te quiere, lo bendigo, quiero que seas feliz, aunque no sea contigo. ¡A ver gringo! ¡Exo! Se la saben, aquí en Guadalupe, se la saben, todos cantando fuerte, que suena fuerte y bonito, y dices. Y no es por eso, que haya dejado, de quererte un solo día, estoy contigo a que estés lejos de mi vida, por tu felicidad, a costa de la mía. Pero si ahora tienes, tan solo la mitad, del gran amor que aún me tengo, puedo jugar, que al que te quiere, lo bendigo, que el amor que sea contigo. Y no es por eso, que al que no sea contigo, quiero que seas feliz. ¡A que no sea contigo! Gracias. Gracias, Lupe, gracias. Gracias a todos. Qué bonito cantar.